Correcto, de acuerdo a los estatutos desde el artículo 79 y siguientes y reglamento que son copia prácticamente en esta parte de los estatutos, el club ha procedido a hacer la sucesión legal. No es cambio de directorio, simplemente de que el que una vicepresidenta asume la presidencia, todos estos desdirectorios se mantienen. Y lo más importante para la dictada del derivador, que es una verdad que siempre escucho, es el más de sonrisa en todo caso de todos los medios de información, es de que el equipo ya está hecho. O sea, no es lo mismo que eso hubiera pasado la primera semana de enero, o algo por decirlo, sino que está consolidado, todo está tranquilo, hay fondos como para que no pueda haber incertidumbre ni en el equipo, y se organiza, así que las ruedas siguen girando. ¿Cuándo se convocaría a unas elecciones? Todavía es temprano para decir, pero considero que será fines de noviembre, comienzos de noviembre. Y como dirigencia, ¿cómo tomaron la decisión de la señora presidenta? No, con mucha pena, es lamentable porque, en primer lugar, ha marcado un hito dentro de lo que significa la historia del pueblo nacional, porque primera vez en el primero de julio del 2019.